¡Hola, hola! Bienvenido a este tu canal, espero que te encuentres de maravilla y si es la primera vez que te das una vueltecita por acá, siéntate como en tu casa y te invito a que por favor te suscribas y le aplastes a la campanita de notificaciones y bueno, como se pueden dar cuenta por el título del video, hoy les traigo la reseña del perfume Be Delicious de Donacan, así que si te interesa te invito a que te quedes viendo Bueno chicos, pues discúlpenme por dejarlos sin video el día miércoles pasado estarán viendo este video el día viernes, pero estaba un poquito enfermita pero pues ya vamos mejorando, gracias a Dios y bueno, ahora sí voy a empezar mostrándoles la caja que yo creo que ya todo el mundo conoce, vean por acá dice Be Delicious de Donacan la cajita es de un cartoncito bastante padre, la verdad es que sí por acá tiene la manzana y dice las iniciales de Donacan, New York adentro es verde, verde manzana vean, es bastante sencilla y bueno, pues el perfume como tal es este de por aquí, la verdad que a mí me súper súper encantó el tono del verde, vean obviamente es un verde manzana por acá es en color plata tiene el atomizador como que acá, le presionas y acá sale el líquido y de igual forma aquí dice Be Delicious Donacan y bueno, pues esta es una presentación de 100 mililitros y pues es agua de perfume y bueno, este fue lanzado en el 2004 o sea que ya tiene alrededor de 15 años en el mercado y es de la familia olfativa floral frutal les voy a leer sus notas como salida tiene toroja, pepino y magnolia notas de corazón, tiene nardos, rosa, lirio de los valles, violeta y manzana verde y notas de fondo, ámbar, sándalo y notas amaderadas y bueno chicos, pues saben que todo es basado en mi propia experiencia la verdad es que como siempre lo digo no a todos nos fijan igual los perfumes no a todos nos parecen pues igual y bueno, esta es una fragancia bastante frutal es muy fresca como nota destacada obviamente es la manzana verde junto con la toronja y este perfume yo no lo conocía fue una compra a ciegas en el abriendo perfumes número 9 si no me equivoco se los comenté que es una compra completamente a ciegas entonces no me animaba a comprarlo o tan siquiera a darle la oportunidad de yo conocerlo porque tenía la nota de pepino y decían que era como que una de las protagonistas y no me hacía mucha gracia no me llamaba mucho la atención pero lo di este perfume me costó mil cien pesos entonces dije bueno me voy a animar lo voy a probar más que nada a conocer y dije si no me gusta pues ya veré que hago lo cambio lo regalo o a ver pero me lleva la grata sorpresa que yo no le percibo como tal el pepino pero si siento que esta notita de pepino le da como mucha frescura al perfume saben que que el pepino es como muy refrescante entonces siento que como que le da un shot de frescura entonces yo no le siento el aroma de pepino en sí pero siento que que eso esa nota le da mucha vitalidad al perfume lo cual me encanta para mi gusto es un perfume como para todas las edades es ideal para la escuela para usarlo en el trabajo alguna salida casual incluso para hacer algún deporte en general es un perfume para uso diario la verdad es que sí es un perfume energético alegre jovial perfecto para primavera verano especialmente para usarlo durante el día es un aroma muy muy rico frutal dulcecito pero fresco a la vez no sé si me explico realmente y es un perfume bastante bastante conocido y claro no podría ser de otra manera porque realmente vale la pena es ya un infaltable en mi colección este perfume me hace sentir relajada alegre vaya me hace sentir bien y lo mejor es que es como que del gusto de todas las personas no vas a incomodar nunca con este aroma un ejemplo que les podría dar con este perfume es que hagan de cuenta como si fuera una personita por ejemplo tu pareja tu mamá o tu mejor amiga sabes que este aroma sabes que es cero pretensiones sin secretos sabes que te va a alegrar y que obviamente no te va como que a fastidiar así podría decirlo no sé si me estoy dando a entender yo lo describiría como una suculenta manzana verde dulce muy jugosa algo intensa floral y obviamente con su toque femenino no es un frutal fresco cualquiera la verdad es que no cuando yo me lo aplico sé que voy a andar como súper relajada fresca como despreocupada pero sin dejar a un lado como que el toque sofisticado huele huele a limpio pero con estilo así podría describirlo es el perfume obviamente que estoy portando el día de hoy y me hace sentir muy muy feliz como les digo es un perfume 100% energético ahora en cuanto a su estela siento que es moderada pero si debemos de tener cuidado en cuantas atomizaciones le damos porque si podría llegar a ser pues potente y quizá a molestar a los de tu alrededor así que pues hay que usarlo también con moderación su duración es buena chicos a mi me tardó alrededor de 6 horas y de igual forma en la ropa tiene muy muy buena fijación la verdad es que se queda como impregnada en la blusa donde lo quieras usar es un aroma que indudablemente recomiendo yo sé que es un perfume bien famoso que yo creo todo el mundo conoce pero siento que valía la pena vale la pena que tenga su propia reseña así que dije ¿por qué no? les voy a expresar mi opinión y si lo recomiendo con los ojos cerrados por supuesto que sí siento que es como les comento ya un infaltable yo lo he estado utilizando ya por varios días y me ha encantado la verdad es que cada día me enamoro más de este aroma es un perfume jovial despreocupado que lo único que quiere es hacerte feliz hacer sentir la verdad muy bonita ¿por qué no? y sí chicos es muy rico y pues si no lo conocen aún no lo tienen los invito a que por favor lo prueben le den una oportunidad y bueno chicos pues yo me despido les mando un beso enorme nos vemos para la próxima adiós